Podríamos resumir la situación actual, nada halagüeña, desde luego, en unos pocos puntos. Estamos asistiendo a un proceso revolucionario que viene muy de atrás. Realmente podríamos enlazar las revoluciones desde la Edad Moderna adelante. Cada una puede tener algún rasgo más característico. Primero la revolución de la francesa viene en las liberales. Superadas estas ya entramos en la revolución marxista. Todas están conectadas absolutamente. Ya han estado amparadas casi por los mismos grupos a lo largo del tiempo. Y lo que estamos viviendo ahora es una nueva oleada de la revolución de los 60. Revolución cultural y sexual que da origen a lo que vivimos ahora, la cultura de la cancelación. No deja de ser, o el movimiento UOC, un movimiento revolucionario que vendría a rematar lo que se puso en marcha en los 60. Sobre esto ya he hablado en ocasiones y podría hablarse muchísimo más. Pero quiero centrar la cuestión en el sentido de que esta revolución sexual, insisto, y cultural, cuyo momento más visible es el mayo francés, el mayo del 68, pues es una revolución que estamos inmersos en ella, que la cultura en la que nos movemos es una cultura heredada naturalmente de dicha revolución y que tiene mucho que ver con ella y que entre otros objetivos se ha fijado el de poner en práctica, esto ya viene de las anteriores revoluciones, una ingeniería social anticristiana, que además ha puesto, ha metido el acelerador en las últimas décadas, y hace unos meses, al momento también en esta casa de Benedicto XVI, le citaba en dos expresiones suyas muy descriptivas de la realidad, de la que a él le tocó vivir como papa, y la que vislumbraba ya como papa emérito después. Él habló horas antes de convertirse en Benedicto XVI, en la misa preligiendo pontífice, lanza el término muy acertado de dictadura del relativismo, porque es una dictadura, quien se salga del marco relativista, está excomulgado. Esto ya lo había dicho su antecesor, Juan Pablo II, en centésimos annus, quien se adhiere a la verdad, ya no es fiable desde un punto de vista democrático. Y así era. Lo que viene a decir Benedicto XVI es que aquello que ya denunciaba Juan Pablo II era una dictadura férrea, porque había eliminado por completo y procuraba llevar esto hasta el límite la verdad del escenario público. Relativismo significa exactamente lo que la palabra quiere decir. Todo es relativo. Si no hay verdad, pues hay tantas verdades como individuos. Esto se puede matizar desde la óptica ilustrada, apelando a la memoria de un personaje verdaderamente nefasto, Rousseau, que viene a decirnos en el contrato social que la naturaleza no produce derechos. Está negando la ley natural. De esto habla, por cierto, Monseñor Reykplan, el prólogo, excelente prólogo de este libro. Si no hay ley natural, ¿de dónde proceden los derechos que podamos defender o invocar? Pues nada más que de las convenciones, los acuerdos, que naturalmente son mudables. Hemos quitado la ley natural del medio. Esto ya en la ilustración. Bueno, pues, de aquella situación de relativismo imperante, un relativismo tiránico, que expide patentes de demócrata a quien lo profesa y excomulga socialmente a quien no lo hace, de ahí viene el paso último y definitivo de la realidad en la que nos movemos desde hace ya unos años y en la que vamos profundizando, como nos contaba Pedro en unas pinceladas rápidas, con el paso ya no de los años, a veces de los meses. En 2020, el biógrafo de Juan Pablo de Benedicto XVI, Peter Sebel, que fue invitado también al Congreso de Benedicto XVI, también en octubre en esta casa, no pudo venir, estuvo online. En la última biografía de Benedicto XVI que lleva ese título, Benedicto XVI, una vida, la vida, es la vida del Papa Emérito en ese momento, que termina con un epílogo del propio Papa, a modo de una entrevista, porque no la escribió, es una entrevista que el biógrafo recoge y plasma en este libro. Y ahí, lo que nos dice Benedicto XVI, vuelve a hacer un diagnóstico de la realidad ya no habla de una dictadura del relativismo. Entendemos que ha servido como puente o cauce para llevar a lo que él describe en 2020 como un credo del anticristo. Son palabras fuertes, pero es que no se puede describir la realidad actual de otra manera, es difícil hacerlo, si prescindimos del combate espiritual, del que nunca podemos olvidarnos, que es una realidad que existe y existirá en esta tierra hasta que se acabe el mundo. Tiene momentos álgidos o de mayor violencia, como es el actual, pero está ahí siempre. Al hablar del credo del anticristo, también decía Benedicto XVI que se iba asentando un conjunto, se iban asentando un conjunto de dogmas anticristianos que excluyen que excluyen socialmente a todo aquel que no los profese. Ya no hay que ser relativista, hemos dado un paso más, ahora ya hay una nueva verdad que procede de los llamados también nuevos derechos que son sexuales y reproductivos. Esto ya se vislumbraba en los 60 o se veía con claridad, ha tenido el empuje lo de los nuevos derechos decisivo de las Naciones Unidas en las cumbres de los años 90. La Unión Europea se apuntó con todo entusiasmo a defender estos nuevos derechos que como también dijo el mismo Papa, lo estoy invocando en esta parte de la exposición bastante, Benedicto XVI, no son tales derechos. Esto lo dice en un discurso al cuerpo diplomático destacado en la Santa Sede en 2012 y si no recuerdo mal. No son nuevos derechos. Está hablando de los ataques a la libertad religiosa. Dice que estos nuevos derechos no son otra cosa más que la expresión de deseos egoístas carentes de todo fundamento en la verdadera naturaleza humana. Y así es. ¿Qué hay en los nuevos derechos? ¿O cuáles podríamos destacar? Recordemos que son sobre todo sexuales y reproductivos. lo que hay es todo un programa de cómo conseguir que el crecimiento demográfico se desplome. No sea un control demográfico, es un desplome de la natalidad. Entre esos derechos naturalmente está el aborto porque, atención, esto ya lo pongo yo de mi cosecha, el máximo derecho que ahora mismo se defiende a nivel internacional por los organismos internacionales en cuyas manos estamos ya en gran medida, por no hablar de gobiernos y partidos políticos que se han apuntado con entusiasmo a lo mismo, el máximo derecho es el de satisfacer el impulso sexual. Eso sí que es intocable. Esto viene de la escuela de Frankfurt, una mezcla de marxismo con Freud. Lo único que libera al hombre es la satisfacción de ese impulso y todo lo que se oponga a esa satisfacción le esclaviza. Bueno, usando la terminología de la escuela de Frankfurt le convierte en un hombre colonizado. ¿Quién le coloniza? Las instituciones y muy especialmente naturalmente la iglesia, pero la que peor, la que más le coloniza es la familia que es un objetivo a batir y de ahí que en las cumbres de los 90 que ya he mencionado aquí se hiciera todo un estudio de cómo acabar con la institución familiar. Así que hemos colocado la satisfacción sexual como derecho máximo e intocable al cual queda supeditado el derecho a la vida. Puesto que si en ese disfrute de la sexualidad contrariamente a lo que buscaban quienes lo practican engendras un hijo ese hijo se puede convertir inmediatamente en un colonizador que esclavizará a la persona a sus padres puesto que les impide llevar a cabo desarrollar plenamente su proyecto vital. Así que sexo sí pero hijos no y al hijo que viene en camino un ser inocente cuyo asesinato no es justificable en ningún caso nunca a ese sí se le puede eliminar. Y esto se ha ido ampliando cada vez más. Aquí ¿qué nos encontramos? No me quiero extender digo en esta parte pero con esto pongo el punto final al panorama en el que estamos. pues nos encontramos con una situación en la que estos dogmas anticristianos de los que hablaba Benedicto XVI y señalaba tres tres dogmas inatacables que eran por este orden primero habla del matrimonio homosexual que cualquier hubiera considerado absurdo unos años atrás pero que ya en 2020 era intocable por supuesto como todo lo que venga de los derechos sexuales hablaba también del aborto naturalmente y de para el tercer lugar dejaba pero no es menos importante la producción de seres humanos en laboratorio porque de esto se habla menos pero en bioética cuando explicamos la asignatura de doctrina social de la iglesia hay que hablar de la reproducción in vitro de todo lo que se hace con los embriones humanos bueno estos son tres dogmas que como decía el papa ya no se podían tocar y acababa diciendo es lógico tener miedo ante este poder intelectual del anticristo si no nos vamos a esa dimensión espiritual si no nos vamos a esa dimensión del combate espiritual en cuyo fragor estamos ahora mismo inmersos no vamos a entender absolutamente nada de que es lo que está ocurriendo y por qué estas corrientes se imponen no digo ya a la revelación a la fe sino incluso a la razón porque no es razonable a poco que usemos el intelecto no es razonable que la vida carezca de valor mientras que la sexualidad sea intocable y además la sexualidad entendida a la manera de que quien la quiera entender o practicar como quiera hacerlo incluso la autodeterminación en contra de Dios en contra de la biología de lo dado específicamente por el creador yo me defino y ahí ya me he perdido en el número de géneros que han ido definiendo cada uno elige libremente el que quiere incluso puede cambiar posteriormente en esa elección esto es lo que nos encontramos y esto es lo que se nos está imponiendo de forma tiránica porque son derechos que se imponen que nadie ha reclamado siempre encuentran alguna minoría a la que hay que proteger algún lobby el lobby LGTB del que hablábamos señor Reis Pla precisamente en su carta pastoral que yo recomiendo mucho leer llamar a las cosas por su nombre donde explicaba allá por dos mil no recuerdo exactamente el año cuando el partido popular con Mariano Rajoy retira su proyecto de reforma de la ley del aborto y dice que lo que hay detrás es que el partido popular lo califica así con este adjetivo es liberal y que está sometido a la gobernanza mundial siervos todos a su vez tiene una serie de lobbies como el LGTB que lo menciona de manera expresa que forman un entramado que nos obliga a seguir unas pautas de comportamiento y se introduce en las registraciones nacionales antes o después primero vienen las directrices que dan los organismos internacionales por ejemplo el informe MATIC firmado por el parlamento europeo va a hacer dos años según el cual el derecho al aborto no es que sea ya un derecho universal es que en este mismo informe se penaliza o pretende penalizarse la objeción de conciencia equiparándola a la dejación de una prestación de vida por personal sanitario nada menos se penaliza la objeción lo que ha sido derecho reconocido los derechos en la declaración de derechos de las naciones unidas incluso en la carta europea de los derechos ahora se pretende penalizar como algo delictivo esto insisto no es contrario solamente a la fe sino también a la razón porque van de la mano fides erratio tenemos una encíclica dedicada al tema fe y razón de Juan Pablo II donde nos explica como son las dos alas que nos elevan a la contemplación de la verdad de manera que en este mundo de locos regido por los siervos del anticristo y no estoy exagerando ni un ápice sobre la realidad es en el que nos movemos y por eso como decía también Pedro hace unos minutos resulta especialmente interesante en recuperar la verdad la verdad en todos los órdenes en el biológico en el moral por encima de todo y también en el histórico porque nos han cambiado la historia radicalmente para eso se hizo la ley de memoria histórica y no digamos la ley de memoria democrática que aspira a lo mismo ¿qué interés tiene Cisneros? no lo he hablado con el con el autor del epílogo ni con el del prólogo tampoco que por cierto como ya se ha dicho aquí es Monseñor Reisplá es el prólogo el solo ya de por sí merece la pena tener el libro porque es un prólogo brillante donde analiza cuestiones tan importantes como es la del concepto del bien común es doctrina de la iglesia de siempre aquí no ha habido cambio alguno bueno pues el bien común que es lo que debería motivar o dirigir la acción del gobernante se ha descartado por completo ahora se habla más bien de interés general pero del bien común no ¿por qué? porque si hablamos del bien común tendrían que reconocer que existe el bien y esto es inaceptable desde la óptica relativista lo era ya pero desde la óptica actual de este credo del anticristo que se impone lo es todavía más estamos hablando cuando hablamos del bien de uno de los atributos de Dios el bien la verdad y la belleza precisamente en este prólogo termina Monseñor Reisplá diciendo que en su última visita al limina el prefecto de la congregación para la causa de los las causas de los santos le animaba a retomar la causa de Cisneros que quedó paralizada ya en el siglo XVIII Cisneros y la reina Isabel cuya causa en cambio de forma prodigiosa se ha vuelto a activar y puede que lleguemos a verla pero por lo menos a mí me sorprendió muy gratamente cuando en enero visité la capilla real de Granada en donde están enterrados los reyes católicos ver que allí la propia diócesis ha dejado justo junto a la tumba de los reyes católicos una oración compuesta y difundida por la diócesis para pedir la pronta beatificación de la reina Isabel que naturalmente es algo de una enorme incorrección política y claro ocurre que la reina Isabel y el cardenal Cisneros son dos personajes muy vinculados aquí en este mundo como espero que se les llegue a reconocer en el mundo celestial en la eternidad dice Monseñor Reisplay le cito textualmente en este prólogo que hay que resaltar su comunión admirable la de Cisneros habla con la reina Isabel a quien con sus consejos de confesor procuraba formar en conciencia la base de lograr político de Cisneros está sostenido en continuidad con el de Isabel por el pensamiento que deriva de la doctrina social católica según esta el poder es servicio que respetando el designio de Dios creador y redentor ha de procurar el bien común a la sociedad y cuando hablamos del bien común añado yo hay que distinguir Pedro ha hablado del bien común en lo material o de las dos potestades la potestad política el Estado tiene unas competencias como serían procurar el bienestar material y la Iglesia tiene otras ha sido así más bien el que hablaba de esto la Iglesia tiene como misión propia ayudarnos a conseguir nuestro fin último y supremo que es la unión con Dios la unión definitiva pero también en este mundo y ese bien común se consigue a través de esa unión con Dios entre otras cosas a través de los sacramentos que son canales de la gracia que nos ayudan precisamente a hacer este camino esto fue lo que ambos intentaron conseguir por encima de cualquier otra consideración y para ello y ya no voy a citar más me voy a otra parte otra página del mismo prólogo de Monseñor Reisplan donde habla de la cuestión esencial de este libro ya que hablando de Cisneros tenemos que hacerlo así podríamos hablar de la proyección cultural de Cisneros podríamos hablar de su fundación más importante en lo cultural que es la Universidad de Alcalá de Henares una universidad que ya en su momento tuvo una brillantez en el siglo XVI extraordinaria y que él crea precisamente con un objetivo muy claro que es el bien común el bien común espiritual la formación espiritual podríamos hablar también del Cisneros gobernante un Cisneros que además como regente y también como gobernador de Castilla durante los periodos en que lo tuvo que hacer vemos que es continuador del espíritu cruzado de los reyes de Castilla de los reyes de España de todos los reinos cristianos hispánicos y de ahí viene la conquista de Orán que sería importante destacarla pero aquí estamos hoy menos por lo menos en el tiempo que tenemos para hablar de historia y de cruzadas que para hablar de la esencia del pensamiento de Cisneros que se recoge en este libro ciertamente de manera muy amena divulgativa accesible es un libro que se lee con una facilidad asombrosa porque a lo mejor alguno piensa que tratándose de una biografía de personaje tan santo y a la vez tan intelectual tan elevado esto podría convertirse en algo árido es todo lo contrario ¿por qué Cisneros busca el bien común e influye en la reina Isabel de forma tan clara? pues por un aspecto que debemos considerar y que desde luego era lo que cualquier gobernante que aspirase a ser un verdadero príncipe cristiano y regir una auténtica república cristiana al estilo podríamos citar de Carlo Magno o de los propios reyes católicos tendría que estar centrado debe estarlo necesariamente en Dios la centralidad de Dios y en este libro nos encontramos con alguna sorpresa como es el hecho de que Cisneros ya con una carrera eclesiástica notoria y muy prometedora siendo ya vicario general de la diócesis de Sigüenza lo deja todo el que había peleado por su arcipestazgo de de Uceda lo deja todo para irse como fraile franciscano a vivir de la manera más retirada y silenciosa posible tanto que el convento le parece poco y en la salceda llega a tener una choza hecha por él donde se retira a vivir en la mayor austeridad como un auténtico padre del desierto estoy refiriendo a los padres del desierto de los primeros siglos se olvida o quiere olvidar todo lo lo mundanal le atraen porque ya le han conocido personalidades como el cardenal Mendoza que es quien le va a acercar a la reina Isabel y va a conseguir de esta manera convertirle en confesor de la reina que era lo que él menos deseaba pero antes de eso pasa por una experiencia estética asombrosa de una dureza extrema que le lleva a experiencias místicas que marcan su futuro y todo esto cuando ya es un hombre maduro hay un antes y un después después de pasar por esa experiencia de la salceda en Guadalajara apartado del mundo para buscar a Dios Cisnero vuelve cuando el mundo le reclama en aquella España que renacía que se refundaba con los reyes católicos e enclave católica en esos años o en ese tiempo de la salceda ha vuelto transformado dice Monseñor Reis Pla en su vida de soledad vuelvo a citar a Monseñor que responde a las palabras de Jesús buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura Mateo 6 33 Cisneros puede entender que el hombre sólo está centrado cuando su centro es Dios todo lo demás le estará distrayendo si no tiene el centro ahí puesto de su verdadero fin es esta una postura que en contraste aparente con las pretensiones del Renacimiento y posteriormente de la Ilustración posibilita descubrir las raíces del verdadero humanismo aquí en la salceda y sigo citando a Monseñor Reis Pla sigue diciendo podemos decir que nace en él una vocación mística que le lleva a buscar y desear la unión con Dios y que bien podía estar reflejado en el lema de su futuro episcopado dicho lema era el servicio de Dios primeramente podríamos hablar digo del Cisneros que también llegó a ser inquisidor general una incorrección política hoy en día verdaderamente abrumadora pero no podemos olvidar no deberíamos olvidar que la Inquisición hay una Inquisición imperial hay una Inquisición eclesiástica creada en el siglo XIII para combatir la herejía de los cátaros que busca el bien común el bien común espiritual y se consideraba entonces que no había ningún bien común superior al que fuera precisamente conseguir esa unidad y esa pureza en la fe de una nación en este caso naturalmente de la religión católica la fe católica de la Inquisición habría mucho que decir pero dejo solo caer un apunte no se fundó para perseguir judíos ni moriscos sino judaizantes eso era un delito y pecado a la vez que pasa nada menos que por el sacrilegio judaizantes eran los que fingiendo haberse convertido seguían practicando su religión en privado tomando a burla naturalmente el cristianismo católico que supuestamente o visiblemente practicaban durante años convivieron las comunidades judías que no tenían ningún problema en practicar su fe con los judaizantes y con la Inquisición hasta que siete años después de fundarse la Española se descubre que que la unión entre judaizantes y comunidades judías había sido una de las causas determinantes de que el delito pecado de judaizar o de judaizante hubiera ido a más con esto se enfrentó Cisneros también pero podríamos dejar aquí la cuestión y el que quiera saber más de él cosa que recomiendo muy vivamente haría bien en leerse este libro que puede servir al menos como una introducción verdaderamente interesante a la figura de Cisneros a su biografía y también de paso a la refundación de la España católica en la época de los reyes católicos yo sostengo y he publicado una visión de España en la que se dan pérdidas parciales parece que a veces son definitivas pero como si Dios le hubiera encomendado a nuestra nación una misión muy concreta esta pérdida nunca acaba siéndolo menciono como pérdida desde luego la invasión musulmana parecía todo absolutamente perdido España no sólo consigue después de siete siglos la victoria final es la única cruzada que tiene trascendencia definitiva porque acaba con el éxito de la guerra de Granada cuando los reyes católicos por cierto ponen fin a la presencia musulmana en la Europa Occidental sino que durante esos siglos y no se le ha reconocido a España nunca sirve como vaya a dar precisamente toda esa lucha de los reinos cristianos contra el Islam como vaya a dar que frena la expansión musulmana contra Europa se habla mucho de Carlos Martel de la batalla de Poitier donde el avance musulmán es detenido pero se habla menos de que durante los siglos siguientes de no haber estado estos reinos cristianos en condiciones dificilísimas generalmente combatiendo a partir del siglo XI ya a favor suyo es un momento de auge de la cristiandad europea pero empieza la española con la toma de Toledo sin duda alguna la Europa Occidental habría sufrido el ataque desde el sur de estos musulmanes que fueron frenados tres oleadas tres invasiones sucesivas cuatro realmente por la reconquista herederos de esos reinos cristianos son los reyes católicos no solo por la sangre y el derecho al trono sino por la concepción de la España católica como una España mesiánica que tiene un cometido muy claro el que ya quedó establecido en el año 586 en el tercer concilio toledano por Recaredo defender la unidad católica primera parte de la historia de España España no se perdió parecía perdida pero no lo estaba siempre por cierto en las grandes victorias de España ha estado presente la fe católica y casi siempre también la invocación a la Virgen María por no decir que siempre desde Covaonga hasta el final España se recupera a los reyes católicos y no solo eso sino que parece como que tiene una nueva misión no solo defender la cristiandad católica frente al Islam sino también contra la herejía y expandir la fe mientras tanto en un nuevo mundo hay una escultura que suelo citar Carlos V dominando al furor donde se ve al emperador Carlos I de España V de Alemania que tiene a sus pies al enemigo derrotado que se ha interpretado en ocasiones como el Islam y en otras como la herejía pero es que contra ambos enemigos tuvo que luchar primero Carlos y después sus descendientes Felipe II Felipe III pero hacer la historia de España es hacer la historia de la defensa de la fe supeditando esa defensa a los intereses materiales geostratégicos políticos del momento España no ganaba nada en los campos de batalla de la Europa Central nada cuando sostiene al emperador en la guerra de los 30 años y sin embargo materialmente pierde mucho tampoco gana nada materialmente cuando Felipe II envía a los tercios a París para que no entre allí un rey protestante el hugonote Enrique de Borbón que claro muy pragmático se convierte al catolicismo y entra ya como católico no hubiera ocurrido tal cosa sin el gesto generosísimo de llevar los tercios sacarlos de una Flandes sublevada para llevarlos a París con la frase que le contesta al gobernador de Flandes de entonces Alejandro Farnesio que le hace consideraciones sobre el riesgo de esta operación hablando de las plazas que se perderán piérdase todo dice Felipe II pero no la fe y este ha sido el papel de España durante siglos toda la edad moderna nos encontramos con lo mismo hay una comunión espiritual de los españoles esto no es cuestión nada más que de los gobernantes todo el pueblo apoya esta misión verdaderamente idealista que ha puesto todo al servicio de la fe hasta que llega esa división de las dos Españas eso ya en el siglo XIX con el liberalismo la influencia masónica es decisiva en la España liberal que se enfrenta a la España de siempre que no es que de repente se haya vuelto fanática ultramontana o no sé qué adjetivos se le pueden aplicar para descalificarla sino que sigue defendiendo lo que habían defendido los españoles durante toda su historia absolutamente toda su historia en fin hay varias pérdidas podría extenderme más en ello pero en esta recuperación de la que hablamos a los valores cisneros la recuperación que es interesante tener en cuenta que 1492 es el año en el que por fin se toma Granada se descubre América y a partir de ahí empieza una nueva historia universal bajo el signo de los reyes católicos es difícil pensar que todo esto fuera simple casualidad y sin embargo se entiende bastante bien que los españoles pensaran con lógica que tenían una misión que cumplir y que debían serle fieles desde luego en esa línea está cisneros que no es que convierta a la reina Isabel no necesitaba ella conversión alguna pero sí dirección espiritual que la reafirmara y que nos encontramos dos almas gemelas que tienen el mismo concepto del estado de la religión y del bien común la reina que como digo posiblemente veamos beatificada espero llegar a verlo tiene más visos de que os ocurra que lo de cisneros pero por qué descartar incluso llegar por lo menos a ver el proceso reactivado del cardenal que bien merecería llegar a los altares de manera que únicamente me queda recomendar mucho el libro que insisto es sumamente entretenido a la vez que didáctico aplausos aplausos conmigo conmigo